Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de H1Z1 Hace bastante tiempo que no subí a este juego al canal Y vamos a darle caña a una partidita, a ver que tal nos sale Estamos en la modalidad de Battle Royale, que ya sabéis que es un juego del hambre básicamente Quien quede el último en pie es el que gana Vaya, 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 vaya ¿A dónde ha ido eso? Ha ido primero a la caravana Ha ido a la caravana, vamos a meter nosotros a la casa rápido y corriendo Por favor, por favor, por favor Vamos Porque hay uno que está en la caravana, ¿vale? Hay uno que en la caravana está Vamos a coger todo Ahora, ¿tiene armas Dark Souls? Bueno, no lo sé No sé si tendrá armas, yo desde luego tengo pocas Tengo el revólver Y poca cosa, el tío me ha tenido que ver por cojones A ver El tío me ha tenido que ver por cojones, o sea, tiene que saber dónde estoy ¿Se ha ido corriendo el pavo? Está aquí Pues se tiene que ir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, raro Es raro, pero, pero bueno Vamos a ir para la posición que tenemos ahí enfrente Que hay unas casas Además, unas casas Ahí quiero recordar que había cosas Y nada, ya sabéis que este juego lo voy subiendo random Si habéis visto el capítulo de Deleviando personajes hoy Ya sabéis cómo va a ir la mecánica para subir los Los juegos que son de variedad Va a ser con una votación a través de Twitter Así que intentar seguirme en Twitter Y bueno, la meta después de tanto tiempo Pues hacernos un top 15, ¿no? Un top 15 o algo así Yo creo que estaría bastante suculento Hostia, aquí no ha venido nadie Wow Wow, wow, wow A ver, tú fuera, tú fuera Y traes para acá la R15 Cógela, por Dios, ¿eh? Ahí está Armaga que acabamos de pillar ya ¿Vale? Nadie a la vista Parece que aquí no ha venido absolutamente nadie Me acabo de quedar sin ratón ¿Vale? Ya estáis quedando con el Razer Naga Eh... Dándome problemas Vamos Vale, pues ya... Ya funciona correctamente O eso... Eso parece Y eso espero Porque es que si no Me voy a cagar en todo Vale, tenemos también ya la militar La mochila militar Nos haría falta, pues yo que sé Por pedir un chalequito Eh... Hostias Nos la vamos a llevar, gente Nos la vamos a llevar Aunque... Ya sé que decís que... Bueno, que es un poco tontería Pero es que no lo es No lo es por el simple hecho De que no se lo dejas en el suelo A otra persona que venga para acá ¿Sabes? Este arma es bastante buena Y no es plan de ir regalando... De ir regalando rifles aquí a la gente Me gustaría encontrar Comprir un casco Porque es que no tenemos Lo que es armadura No tenemos Bueno, hay un casco ¿Pero what? Bueno, nos la llevamos también Nos la llevamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí está, ¿no? Pues nos la llevamos Pues nos la llevamos Además, en caso... En caso de que... De que gastemos las balas Por lo que sea Imaginemos que gastamos las... Por cierto, ¿dónde estamos? En G3 Deberíamos bajar un poco al sur Para estar un poco en el medio Mientras más en el medio mejor Pero eso, si tenemos... Si nos viene un pavo Y empezamos a disparar Y nos quedamos sin balas Pues oye En caso, en caso extremo De que nos quedemos sin munición Cambiamos nosotros de arma Y ya la tenemos recargada No tenemos que hacer el reload Vamos a camuflar nuestro arma Ahí está Vamos a aplicarle las skins Me gustaría pillar un chaleco Porque nos salió también En una de las cajas que abrimos Nos salió esto Que está chulo Está chulo Para ponérselo al... Al chaleco antibalas Pero claro, nos tiene... Nos tiene que salir Miradlo Miradlo cómo va ahí Con su pollo equipado Hasta los dientes Por cierto, no nos hemos encontrado a nadie Nos ha salido bastante rentable El tío que ha caído No sé dónde pollas se ha metido Pero vamos No entiendo nada Quedamos 78 personas ya Nada más, ¿eh? Ojito Ojito, ojito Supongo que todavía la marca no está Correcto Me gustaría encontrar Yo que sé Un coche Esto son cosas por pedir, ¿no? Esto es... Yo que sé Ya que pedir es gratis Luego que te lo encuentres Ya es otra cosa Pero hombre Por lo menos un chalequito Nos vendría bien Sobre todo Sobre todo Para el tema de poner la skin Que me gustaría verlo Que me tocó Y todavía no he conseguido No he conseguido ponerlo Allí hay algo, ¿verdad? Allí hay... No Parece que no Parece que no ¿Dónde está la gente? Que si se matan ellos A mí me viene bien ¿Sabes lo que te digo? Yo soy un verdadero superviviente No te metas en problemas Y luego intenta cargarte A los últimos Primero Las hostias Que se los peguen otros ¿Sabes? De todas formas A ver, a mí me gusta Me gusta estar ahí En el barullo Pero... Pero sí He caído He caído en medio de la nada No había muchas más zonas Donde poder ir Y... Y ha tocado aquí Lo bueno es que Hemos pillado rifles Que esto es raro ¿Cuántos me he encontrado? Tres rifles, ¿no? Tres... Tres... ¿Cómo se llama? AR-15 Y vamos de munición Hasta las trancas Que no significa nada Porque ahora me llega un pavo Me pega cuatro tiros Desde tomar por culo Porque hay gente Que tiene un aim De la hostia Y se me acaba la tontería ¿No? Y se va el tío ahí Que vamos Que parece que ha loteado Pues archimón de mítico Vete tú a saber el qué Todavía no ha salido Quiero la zona Vale, vale Bueno, pues estamos Estupendamente bien Deberíamos tirar Vamos a tirar un poco Hacia el este Vamos a tirar hacia el este Nos vamos a meter en En Taqui... En Ranchito Taquito Ranchito Taquito Ranchito Taquito Vamos a ir para allá Porque supongo que Allá habrá Gresca Allá habrá Habrá pelea Y vámonos para allá A ver si nos cargamos a gente La peña sigue matando Yo he puesto aquí Una meta de De quedar Entre los 15 primeros Y como veis La cosa va bien Ya sabéis que las partidas Empiezan con 150 150 jugadores Más o menos Por lo tanto Es muy difícil Ganar una partida Muy difícil Sobre todo Cuando no le dedicas tiempo Yo aquí me pongo A grabar un poquito Grabo Sale la partida Y ya está No estoy aquí Metiéndole horas Y tal Aparte que hay mucha gente También que va con Con colegas Que meten a la vez cola Y van juntos O cualquier historia Entonces Se complica El ir solo de esta manera Se complica bastante Algún día Algún día jugaré Con alguno de vosotros Que tengáis el H1Z1 Porque hay una modalidad Que es para entrar en pareja Creo que se pueden entrar No sé si De 12 sé que se puede Y creo que hasta de 5 Y podríamos ir un comando De 5 personas A petarte Con otra gente Lo que pasa es que ellos También También van En grupo de 5 ¿Vale? Pero oye Las risas Las risas aseguradas Aseguradísimas Ya quedan 58 No veo un carajo Antes se veía más Creo que le han metido Un poco más de niebla ¿No? Y efectos al sol Hostia tío Madre mía Creo que le han metido Un poquito más de No sé Como de niebla Y de efectos de luz Y cositas así Porque antes Antes veías Veías mucho más En el horizonte Y ahora no Pero bueno Yo quiero llegar Al ranchito Taquito Tenía ni a la pega Tiro que se van a cagar Todavía estamos en el En G Tenemos que pasar a H Está cerca Creo que esto ya Me va sonando un poquito Me miro un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Y mitad del campo A ver si lo podemos seguir A ver si lo podemos seguir No se nos pierde de vista Y podemos Yo que sé Cuando se baje en una casa O cualquier historia Lo campeamos Y nos lo cargamos A ver A pasarle por ahí ¿O qué? ¿Dónde está el pavo tío? No entiendo nada O sea Tenemos un coche por aquí Y ha desaparecido Así Ahí estamos en H3 No ha sido una No ha sido No sé Una imaginación mía El coche estaba ahí El coche estaba ahí Por ahí me parece que ha visto No Vale H3 Es que claro Estamos pasando por esto Tendremos que ir casi 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 Al H2 O sea Tendremos que tirar un poco Hacia el norte Un poquito Un poquito Así que vamos a ir para allá Más que nada Porque tener una ciudad de referencia Siempre está bien Está bien porque Controla mejor La zona esta Del humo Del humo verde ¿Qué putada tío? Vemos un coche Y desaparece Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está allí Está allí ¿Está dentro? ¿Está dentro? Está dentro, está dentro Sí, 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 sí Bueno, pues a ver si lo pillamos ¿No? Joder Es que pilla tú al pavo ese ¿Sabes? Como no corre Es que la verdad Suele caber un coche Así, ya lo sé Ya lo sé Mira, mira Qué putada Lo podríamos haber pillado ahí Ya Lo que pasa es que no me he fiado No he fiado Lo he visto Lo he visto Pero diga lo mejor Está muerto Y descubres tu posición Para nada ¿Sabes? Yo sigo en busca del coche perdido Bueno, estoy en H4 Ojo que Que H4 no me gusta tanto ¿Dónde estarán, tío? Es que creo que las zonas Estarían muy bien El ranchito ese Pero Vamos Vamos a ir para allá Venga Vamos a ir para allá Como digo Nos tenemos que mover casi al 2 Vamos para allá Espero que el coche No le dé por dar la vuelta Porque si no me va a reventar Que ya me han atropellado Ya hubo un capítulo En el que nos En el que nos atropellaron No quiero No quiero más Más de eso No quiero Y a ver si no encontramos a alguien De momento solamente No hemos encontrado al coche Que eran 41 personas Nada más Y bajando seguramente Dentro de De nada Y me gustaría Pues yo que sé Encontrarme Encontrarme con un pavo A Uy Mira, ahí está Ahí está 40 personas A poder ser que esté de espaldas Cerca Sordo Cojo Manco En fin Que me da a mí la posibilidad ¿Sabes? De matarlo Y que tampoco sea esto aquí Tiene que hacer yo aquí Demasiado esfuerzo Vale Ahí están las casas O sea, esto es el rancho ese ¿No? Vale Pues ahora Con sumo cuidado Con sumo cuidado Vamos a ir Viendo las diferentes casas Que hay por aquí Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver si Encontramos algún chaleco Que nos dé un poquito Más de armadura Que nos proteja Contra los tiros Que nos peguen en el pecho En fin Esas cosas A partir de aquí ya Silencio Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Eo Podéis hablar Si habláis Si habláis Con el micrófono O sea Os escuchan Y podéis hablar con la gente Vale Esto parece Esto parece que no está saqueado Aquí con este rifle aquí Tiene toda la pinta De que Hombre Saqueado no está Vale Este casco Viene perfecto Porque es mejor Que el que llegábamos Tiramos Es que no sé si tirarlo Es que tirarlo Tirarlo es Es jugársela Porque es que Te pueden joder A ver En esta casa Por favor Que hay un chaleco Tío Aquí balas Otra mochila ¿Para qué cojo esto? Estaré diciendo Vale No tengo espacio Para eso Tengo muchísimas Voy a tener que Voy a tener que quitar esto Lo voy a quitar Voy a tirarlo aquí Voy a tirarlo aquí Que esté por lo menos Un poco escondida Vale Cerramos la puerta ¿Esto para qué sirve? Bueno Pues el tema de la ropa Que os encontré Y os sirven Para hacer Las cositas estas Que es para Crearos vendas Cuando os disparan Pues vais a sangrar Y con eso Pues mira Podéis Podéis recuperar la vida Me parece que por aquí Que no me vais a dar Es que además No tengo ni botiquín Ojo Es que no me he encontrado Me he encontrado Un montón de armas Pero botiquín Pero botiquín ninguno Mira Por hablar Bueno pues Me he encontrado De todos A ver Menos Un chaleco Y Aquí he entrado ya ¿Verdad? Aquí he entrado ya Ahí está el otro ¿Eso qué ha sido? ¿Eso ha sido el coche? Me puede ir tan jodidamente nervioso Este juego Tío Vale Esta casa No estaba saqueada ¿Vale? Esta casa No estaba saqueada Así que vamos a seguir Mirando por aquí Quedan 36 personas Vamos a mirar esta Vamos a echar un vistazo En la casa de aquí Bueno de momento La puerta está abierta Así que mucho ojo Esto tiene pinta de que Aquí tiene pinta de que Bueno ¿Esto qué es? Conición de que Nada Esta conición no nos sirve Esta sí que tiene pinta De que lo han saqueado Estamos Espérate Estamos en H Tenemos que ir de aquí O sea La ciudad está todavía En territorio Mira aquí La ciudad está en territorio Todavía seguro Pero Hay que tener Hay que llevar cuidado Porque Porque tampoco te verás tú Que estamos al límite Ahora mismo Así que vamos a ir Loteando cositas de aquí Botiquines Quiero una maldita Quiero un maldito chaleco 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 No quiero más Quiero un chaleco Tío A ver Voy a tirar esto Pillamos la La escopeta que a mí me gusta más Me gusta más En terreno cerrado Quiero decir ¿Vale? Terreno abierto Evidentemente no Terreno abierto Mucho mejor el rifle Pero para saquear casas Y eso Os recomiendo La escopeta Recomiendo la escopeta Porque esto Le pegáis un tiro Se os va la mirilla Un poco para arriba Y le pegáis un tiro En la cabeza Y vamos Lo habéis matado cuatro veces Al pavo lo habéis matado cuatro veces Pues parece que no vamos a tener suerte No creo que haya aquí nadie Estoy corriendo mucho Esto es una de las cosas Que tengo malas Que me confío Empieza a correr Y hace ruido Y cuando hace ruido Vienen los Vienen las desgracias Aquí arriba no habrá un chaleco Es que creo Creo que es lo único que me falta En realidad Un chalequillo No creo que haya nadie aquí Además ya tenemos que darnos prisa Porque la próxima zona marcada No vamos a estar nosotros seguros Y hay que largarse de aquí Pero ya Pero ya Vamos a quedarnos aquí un momento Vamos a romper todo Vamos a crearnos vendas Para tener las vendas hechas Ahí está Me pone nervioso los sonidos Vale Creamos trece vendas Tenemos para Tenemos vendas para parar un tren Y además El tema de De los primeros auxilios Tenemos tres también Que está muy bien Vale Vamos a ir de aquí Vamos a alargar Tengo que ir hacia el oeste Me cago No puedo creer que no haya Tío A ver A ver A ver A ver Seguimos Seguimos Aquí seguimos Estando seguros Tiene más pinta De que lo han saqueado Que pasa Que a la gente no le gustan Los botiquines O que Aquí está la puerta abierta Ahí está todo abierto Bueno Si hay más munición Aquí de esto Ahora mismo soy una armería Una armería andante Soy Quedan veintisiete personas Por favor Un chaleco Lo estoy buscando Madre mía Tío Más munición Más escopetas Pero el maldito chaleco Que no sale Que no sale Aquí nos tenemos que alargar Como os he dicho Nadie O sea Nadie ha estado en esta zona No me lo puedo creer Esta casa parece que sí Esta casa parece que sí La has loteo ya Pero no me puedo creer que Bueno Tenemos que irnos hacia el oeste No me puedo creer que nadie haya loteado Las casas anteriores Es que O hay muchísimos objetos Que sobran Porque las partidas Ya sé que son random Y las ubicaciones De los respawns son random Y a veces te cuesta La misma vida Encontrar un maldito rifle Y otras veces Parece que es que Que lo regalan ¿Sabes? Pides un cuarto de chope En la carnicería Y te dan La R15 te la dan Dicen Toma Aquí tiene usted Vale Marcado el mapa Seguimos seguros Aquí Es que No nos vamos a ir Vale Pues Pues la ha salido mal La ha salido mal Nos ha querido enchufar Espérate 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 Porque estamos jodidos Vale 20% de la vida Hay que utilizar Vendas Hasta que dejemos De sangrar Se la ha jugado Este tío se la ha jugado ¿Con qué iba? ¿Esto qué es? Ay, va Creo que una acá Y no tiene Ay, va Venga, vamos, vamos Tenía lo que yo quería No nos vamos a quedar Mucho tiempo aquí 21 ¿Pero a dónde iba? Y 80 O sea, nos hemos cargado Al No sé Al Pro de esto ¿O qué? No, no, no Recordad que hay un coche Hay un coche Por allí hay un coche Ojo, eh Hay un montón de balas Dios mío, tío Dios mío He cogido el arma He cogido el arma, ¿verdad? Me van a matar por hacer gilipollas Ya verás Está ahí Está ahí Está ahí, ¿vale? Está ahí Vale Hay uno aquí enfrente Aquí a la derecha Que está disparando ahí enfrente Y no me lo puedo creer Se me ha quedado el ratón Os lo prometo Que se me ha quedado el ratón Pillado, tío Se me ha quedado el puto ratón Pillado Y nos han matado Cuando Cuando estaba Perfecto Me tenía que haber quedado Una puta esquina Para cargármelo Me tenía que haber quedado Una esquina Bueno, gente No hemos quedado al final En el top 21 No hemos podido llegar A lo que quería Pero así Hemos matado a un tío Y a este tío No lo ha matado De puto milagro Se ha hinchado conmigo No Una putada Una putada Me da mucha rabia Porque Cuando No le he apuntado Porque el ratón Me estaba fallando otra vez Y no podía darle Pero en fin Hemos hecho un buen cara a cara Con el tío Que me ha venido con el coche Le hemos conseguido ganar Y eso que nos había visto él Y nos ha venido con el coche Y todo el rollo Muy, muy, muy Jodidamente equipado Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de H1Z1 Si queréis más El próximo capítulo Pues ya sabéis que va a ser A través de la votación de Twitter Para que la serie continúe Pues a ver si podemos llegar A los 100 me gustas Si podéis Compartirlo también Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!